Dime cuándo tú verás Si te adoro tanto y tanto Y hay nada más Dime cuándo tú verás Si te adoro tanto y tanto Y no te lo dirás Te lo dirás Y quizás es el reloj Me saco al corazón No me hagas esperar ¿Qué es lo que hacer a Dios? Algún día nos harás Que este amor es a lo santo Y que es tuyo Por toda la eternidad La eternidad Dime cuándo tú verás Que te adoro tanto y tanto No sé si Si tú nos harás Tú Eres mía de nada más ¿Cuándo tú nos harás? Tú Me pregunto cuándo y cuánto Tú Si lo mirás Si te adoro tanto tú Y no te lo dirás Te lo dirás Me retiraste Por las ruedas Parabalá 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 Duico Parabalá Parabalá No me harás esperar, esperar, me ha quedado Y a tu salvación, este amor es algo más Y te estudió, a tu salvación, por todas las redes miran Y se acabe todo loco ¡Vamos! 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 ¡Así me gusta! ¡Voy a estar en el suvento! ¡Vamos! 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 Muchas gracias.